Advierte Gerardo Priego conflictos en la Chontalpa, los ríos y la sierra. El candidato del PAN reitera su llamado al gobernador Andrés Graniera que garantice la tranquilidad y la paz en Tabasco este 1 de julio. Villahermosa, Tabasco, 25 de junio. El candidato del PAN a la gubernatura de la entidad, Gerardo Priego Tapia, hizo un llamado al gobierno del estado a que garantice la seguridad en las elecciones del 1 de julio, toda vez que hay por lo menos tres regiones de Tabasco en donde se han encendido los focos rojos. La zona de la Chontalpa, sin duda, en municipios como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Jalpa de Méndez, y en toda la zona de los ríos, porque hay una efervescencia muy fuerte a favor de los candidatos de acción nacional. En la zona de la sierra también que es una de las menos supervisadas y protegidas, y puede prestarse a que hagan todo tipo de patrañas, advirtió el abanderado PANista. En rueda de prensa, expuso que desde hace tres o cuatro meses ha llamado al gobierno del estado, en esta responsabilidad que tiene como garante de la tranquilidad y la paz en Tabasco, a que asuma su responsabilidad con el tema de garantizar la seguridad ahora para el 1 de julio, y también para el término del mandato constitucional que tiene el gobernador Andrés Granier. En ese sentido, externó su total rechazo a estos actos de violencia que ha habido en el estado, particularmente en la zona de los ríos. Me tocó dormir en el parque de Emiliano Zapata el viernes pasado y acababa de pasar esta agresión a nuestro candidato a presidente municipal, a Javier Calderón, particularmente a su hijo. Además, nuestro candidato César Abreu estaba en Jonuta cuando pasó también todo este problema con el PRI y el PRD en ese municipio, que es parte de ese distrito en el cual compite, apuntó. Priego Tapia descartó que estos actos de violencia provengan de la delincuencia organizada, toda vez que el índice de criminalidad no se ha acentuado en Tabasco en estos tiempos de campaña. Vienen, en el caso de Zapata, de PRIistas identificados y en el caso de Jonuta, desafortunadamente este conflicto entre PRIistas y PRDistas que ahora está generando inquietudes en la sociedad de esa comunidad, indicó. Por ello, reiteró una vez más la invitación al gobernador de Tabasco a que garantice la seguridad o por lo menos diga cuál es el plan para que los ciudadanos tabasqueños estén tranquilos porque va a haber un proceso electoral y un postelectoral hasta que entregue su mandato el gobernador de Tabasco. Es un llamado a la paz, a la pacificación, y a los integrantes de los partidos políticos a que se alejen de las provocaciones, puntualizó. ¡Gracias!